Bienvenido a tu canal, Nouti Fanáticos. La presentadora Elianis Garrido sufrió este jueves un percance, mientras presentaba el programa de entretenimiento, Lo sé todo. Sus compañeros vivieron momentos de angustia pues se desplomó de su silla mientras se encontraban al aire. La presentadora dejó un mensaje el día anterior a su percance, que preocupó a muchos de sus seguidores. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita, dijo en sus redes, dejando ver que pasaba en su estado de salud. De acuerdo con Maffe Romero, compañera de Seth de Garrido, la modelo llevaba varios días sintiéndose mal por el cambio de clima. También mencionaron que ella estaba teniendo problemas respiratorios que se habían manifestado en una tos. En las imágenes se puede ver que la modelo se llevó las manos al rostro y luego cayó al suelo, Osorio envió a una pausa comercial y pudieron socorrerla. Según Maffe Romero la mujer cayó al piso y se estaba ahogando, tenía el pecho rojo, ya que, al parecer, estaba broncoaspirando. Se le complicaba respirar, vivimos un momento impresionante, no sabíamos qué hacer, nos demoramos en la pausa para regresar, dijo Osorio horas después. La compañera de Eliani subió un vídeo a sus historias de Instagram contando lo sucedido, describió toda la situación como atemorizante. Además, recalcó que no se encontraban preparados para una situación así, afortunadamente los paramédicos llegaron a tiempo al set y le brindaron la ayuda necesaria. Eliani dijo que el desmayo fue causado por una bronquitis, que había ignorado creyendo que era una gripa, y agradeció la rápida acción de sus compañeros y las personas presentes en el set, aseguró que gracias a su intervención ella obtuvo la atención adecuada a tiempo. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos, tu canal, Nouti Fanáticos. Nouti Fanáticos.